¡Adiós! La brasa, pero no es así. Y así la teníamos al recto. ¡Ahhh! Dos minutos. ¡Bien! ¡Bien! ¡No me tiras a tele! ¡Va, va! ¡Deberto a la fe! ¡Va, Danito! ¡Voy, si me lo traves! Y encima aquel está ahí, pero claro es que no pudo pasar con la rica toalla. ¿Y ese es el riesgo? Ah, Vicente, Vicente se ha quedado detrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.